Acienta, machi Acienta, machi Soy San Pedrino, a sentar, vea, vení, a sentar conmigo, vea, machi, vení Ya estuva, ya estuva, ya estuva, ya estuva Aventa, machi, cuna, manuel, aventale, 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 aventale Tu gozo, go, a machi, cuna Aventa, cuita, cuna, aventa, aventa Aventa, cuita, cuna, aventa Ducu, jungu, a machi, cuna, joani Asenta, hijo, asenta Ya estuva, ya estuva, ya estuva, ya estuva Así, hijo, asenta, tonta, Manuel, asenta, nomás Cusilla, cusilla Cusilla, cusilla, pisa, tonta Ya estuva, ya estuva, ya estuva, ya estuva, ya estuva Cusilla Cusilla